Ahora nos vamos con lo que sucedió en la jornada de ayer, donde Peñarol le terminó ganando al club atlético River Plate. Un partido en el que ganó muy bien, muy bien. Algunos errores de River que se van a observar claramente. Ruglio en la tribuna olímpica. Darío Rodríguez fue de vuelta con algunos cambios, algunos retoques en el equipo. Sabía que lo que había dado el equipo contra el City Torque, si bien había sido una gran remontada, el rendimiento no había sido del todo bueno, principalmente en el primer tiempo. Gustavo Tejera dirigiendo a Peñarol, en este encuentro en el que los aurineros iban a encaminar ya el triunfo en la primera parte. ¿Qué es lo que le pasa a River en el partido? Confía en un método para generar peligro, que obliga a llamar al rival a que lo presione en alto. Van a ver lo que sucedió con eso. Gran cabezazo de Tiziano Correa. Una notable atajada de Diamores que en los últimos partidos empieza a ser responsable de sostener resultados en algunos momentos puntuales. Miren esto. Toque atrás, Gargano, Brunelli, Formento, se abre Viera, se abre también Brunelli, pase al medio, se resbala el Papo Barbosa, la pelota negra, hacia donde estaba el número 5. No es bueno el pase de Formento. Recuperación rápida de Sebastián Rodríguez, que es gol de Franco González. Miren como el balón no iba al lugar donde estaba exactamente Barbosa. Igual se resbala. Y el resbalarse lo complica, por lo menos para ir a luchar contra Sebastián Rodríguez. Yo creo que este método de salir del fondo apunta, no asumir un riesgo gratuitamente, es buscar que el rival se vaya como deshilachando, pierda consistencia, poder posicionar a la pelota más arriba en el campo y a ver si lo toma mal parado Peñarol. O sea, salir de esta manera en su arco apunta al otro arco. Pero hace un rato hablábamos de un problema que tiene Nacional. ¿Tiene los jugadores ideales para esto? ¿Tienen velocidad esos jugadores? En el caso de perder una pelota, ¿pueden agresivamente ir a recuperarla por más de que perderla ahí? Es casi sinónimo de gol. ¿Podía hacerlo? ¿Era ideal hacerlo contra dos delanteros muy rápidos y picantes como Arezzo y Franco González? Ahí están las dudas. Este es el gol de Camilo Mayada. A Mayada le pasó de todo en el primer tiempo. Camilo Mayada hasta llegó a torcerse la rodilla en un momento. Pero acá atacó muy bien el segundo palo. No estaba en la cobertura Alfonso y el 2 a 0. Y en ese momento ya partido resuelto. River como que todavía no había digerido el error del primer gol. Chance otra vez para Arezzo. Buena reacción de Formento. Arezzo con la potencia de siempre. Y aparte cuando había espacio le ganaba en velocidad cómodamente. A Brunelli y a Gonzalo Viera. En River, en el ataque, que era un ataque juvenil con Baroni y Tiziano Correa, empezaba a complicarse porque no tenían el espacio ideal para que ellos pudieran demostrar sus virtudes. Hay una jugada como para que River se ponga en partido. Esta que acabamos de ver, una situación de pelota quieta, donde igual River no llega a convertir. Para el segundo tiempo, cambios en el arsianero. Michael Cabrera para acompañar en el ataque a Tiziano Correa, que acá de afuera del área le pegaba con la pierna izquierda. Un jugador que tiene el físico muy parecido al Petete, su papá, y que se nota que tiene potencia y técnica también. Llegar eso. Controla, controla. Nadie sale para presionar y tira el arco. Y cuando un equipo está en racha, en racha de juego, en racha de resultados, a veces también se viene la racha de la fortuna empujándolo. Acá es un toque en la espalda de Valentín Rodríguez. La pelota distorsiona su trayectoria y va hacia el arco. 3 a 0. Ya con Peñarol con algunos cambios. Llega esta chance de pelota quieta para Sebastián Rodríguez. River no reaccionó nunca más. El partido incluso en algún momento se hizo hasta tedioso, como que Peñarol había desacelerado tanto que no generaba mucho de peligro. Acá llega a atacar a la pelota Hernán Menoso, pero la levanta muchísimo por estar encima, muy exigido, encima del arco. Levanta mucho la pierna y la pelota también toma altura. Una de River. Cierre de Menoso de pierna izquierda. Cuando estás en racha, pasan estas cosas. Hoy mismo Menoso en Carve Deportiva me decía que, bueno, el año pasado este tipo de cierre terminaba con la pelota adentro. En este momento la pelota pega en un palo y sale. De esto también se trata esta historia del fútbol, de rachas y cómo convivir a veces con situaciones en las que la mala fortuna puede distorsionar lo que un equipo quiere brindar. Una oportunidad para Omenchenko, uno de los jugadores que vino del banco. También tomó minutos Ángel González, Kevin Méndez, José Neris. Salió Cristóforo, que no iba a ser titular, pero que jugó muy bien para lo que el partido le exigió. Un triunfo sólido, con muchos argumentos para ratificar la superioridad en el resultado por parte del equipo de Darío Rodríguez.